UNICEF y el Ministerio Amiente nos convoca para empezar a trabajar en cuanto a esta gran problemática que nos preocupa a todos y nos une que es el cambio climático. Me parece una propuesta interesante ya que el cambio climático me parece que es algo que nos tiene que importar a todos, no es algo a futuro que está pasando sino que es algo que tenemos que actuar ahora. Lo que yo espero de estos talleres es poder ayudar a cambiar esta situación que tenemos hoy en día que es realmente preocupante. En este taller espero informarme más sobre todo lo que es el cambio climático y también saber qué es lo que yo puedo hacer para, bueno, cambiar lo que está pasando. Lo que me motivó a venir hoy acá es poder ser parte de este cambio de pensamiento que se está dando en los jóvenes y los adolescentes principalmente para que nuestra voz sea escuchada.